¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye It's a day-o-day-o I give you everything you need Money, home, insurance, policies And I don't even have from you Money back, guarantee You're always playing with my head Like when you say I'm no good in bed You ain't got no heart You just want to beat me up I know I'm having hard times That's why you want to say bye-bye Like in the fall of three, get rid of these thieves You try to get rid of me I know ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I know, I know ¿Qué pasa contigo? My hands are so many hands Que tú no me quieres más What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye It's a day-o-day-o-day-o No juegues con mi corazón Y por favor, entrete de gente No me digas You dirty, no! Gríllate a porra Coquetona, pa' mí no me importa Por fin eres tú la que vas a sufrir Si te quito mi dinero tú no puedes vivir I know ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I know, I know ¿Qué pasa contigo? My hands are so many hands Que tú no me quieres más Lo 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 ¡Ay, qué linda te ve! ¡Ay, qué linda te ve! ¡Ay, qué linda te ve!